Y como ya sé que quieren ir rápidamente al tutorial, no les hago esperar más. Si tú no me conoces, yo soy Fuerza Bala e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, así que lo primero que vamos a hacer es que este nuevo Game Turbo 5.0 esté funcionando. Y para eso lo voy a probar primero aquí en el Redmi Note 8 Pro, para que ustedes vean que está funcionando en absolutamente todos los dispositivos. Desde Android 11 en adelante, MIUI 12.5, como ustedes pueden ver, MIUI 12.5. Y la versión de Android que yo tengo en este dispositivo es Android 11. Así que vamos a ver si es que está funcionando en el Redmi Note 8 Pro. Ingresamos rápidamente, aquí estamos con el nuevo Game Turbo. Ingresamos a algún juego, vamos a bajar el volumen por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es ver si es que tenemos esta nueva interfaz. Y como ustedes pueden ver, aquí tengo la nueva interfaz del Game Turbo 5.0 funcionando en el Redmi Note 8 Pro. Vamos a ver, Fuerza Bala, ¿funciona con los teléfonos de Poco? Hey amigos, me acabo de enterar que de cada 10 personas que ven este video, 9 no están suscritos. Tú no seas parte de esos 9. Suscríbete. Vamos a ver, aquí tengo al Poco X3 NFC. Vamos a ver con qué sistema operativo lo tengo aquí y con qué versión de la capa de personalización. MIUI 12.5 y de más cerca, MIUI 12.5, Android 11. Y vamos a ingresar al Game Turbo para ver si es que está funcionando aquí. Ya lo he tenido abierto. Ingresamos a un juego y vamos a ver si es que está funcionando correctamente o no. Aquí estamos dentro del juego. Deslizamos. Y como ustedes pueden ver, está funcionando la nueva versión del Game Turbo. Sin embargo, en este otro dispositivo, como ustedes lo pueden ver, aquí estoy con el Redmi Note 11 Pro versión 4G. Y vamos a ver, aquí tengo el Game Turbo anterior. Aquí está con la nueva interfaz, también está funcionando perfectamente, como ustedes lo pueden ver aquí. Y vamos a ingresar a algún juego, le vamos a dar tap aquí en empezar. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo deslizo aquí al menú del Game Turbo? Miren la diferencia. ¿Cuál les gusta más, chicos? Personalmente se ve este un poco más a lo gamer. Este se ve ya un poquito antiguo. Así que si tú tienes esta versión del Game Turbo, chicos, ya quedó antiguo. Sí, está antiguo. E incluso aquí lo tengo en la versión de inglés. Miren, ahora ya aparece completamente en español. Limpiar la memoria automáticamente. Libere espacio de almacenamiento. Está en español. ¿Por qué no tienes en inglés y en esta versión antigua? Vamos a actualizarlo juntos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a salir. Recuerda que el link te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Link directo. Y si te gustan los links directos, déjame un buen like y un comentario motivándome a seguir creando contenido. Vamos de inmediato a ese link que les estoy dejando abajo. Lo primero que vamos a descargar es la nueva versión de seguridad. Y para eso lo vamos a descargar. Y descargar de todos modos. Como pueden ver, ya descargó. Y lo que vamos a hacer ahora es instalarlo. Le vamos a hacer tap aquí y lo vamos a instalar. De una manera bastante rápida. Ustedes ya conocen este procedimiento. Así que ahí está. Aquí me sale para abrir. Pero yo lo voy a dar en listo. Y lo que voy a hacer ahora también es ir al segundo link y descargar los plugins. Así que vamos a actualizar los plugins. Y tú ya lo tienes allí instalado. Este archivo es bastante pequeño. Así que solamente le vamos a dar tap allí. Y como puedes ver, ya descargó. Aquí está el archivo descargado. Vamos a instalarlo directamente desde aquí. Y le damos tap en instalar. Como pueden ver, ya actualicé la aplicación de seguridad. Y ahora estoy actualizando aquí los complementos del servicio del sistema. Si es que tú ya lo tenías, aquí lo estamos actualizando. Y si es que no lo tenías instalado, pues ya lo tienes instalado. Le vamos a dar tap en abrir. Y no se preocupen, no va a abrir absolutamente nada. Pero ahora sí, vamos a abrir la aplicación de seguridad por primera vez. Miren el sistema operativo que tengo en este dispositivo. Tengo aquí la versión de Android 11 y la versión de MIUI 13. Entonces funciona con MIUI 13 y Android 11. Y por supuesto que sí funciona con MIUI 13 y Android 12. No se preocupen. Vamos a abrir la aplicación de seguridad. Recuerden que es aquí donde se encuentra alojada la Game Turbo. Esta primera vez lo vamos a abrir desde aquí. Vamos a deslizar hacia abajo. Y muy bien, aquí vamos a ingresar donde dice Game Turbo. Ingresamos. Abre muy bien, suena muy bien, vibra muy bien. Y aquí está, ya cargaron los juegos también automáticamente. Aquí están los juegos. Y vamos a darle tap aquí en empezar el juego para ver si es que ya ha actualizado. Deslizamos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya tenemos también la nueva Game Turbo. De igual manera que lo tenemos aquí. Miren chicos, ya lo tengo actualizado. Tengo aquí, ¿qué opciones? Miren, desde aquí arriba. Limpiar memoria, liberar almacenamiento, captura de pantalla, grabar, no molestar, ir a ajustes, modificador de voz, temporizador. Aquí en ajustes, no se preocupen, nos aparecen absolutamente todos los ajustes como ustedes pueden ver. Y también, algo muy importante, todos los ajustes están en español. Si quieres tener el acceso directo aquí al Game Turbo en tu escritorio, vas aquí a ajustes generales. Y vas a buscar la opción que diga acceso directo en la pantalla de inicio. De esa manera vas a tener tu Game Turbo como un icono en la pantalla de inicio. Así que vamos a ingresar y aquí ya tienes el nuevo Game Turbo. Todo está funcionando como tú lo puedes ver. E incluso aquí tengo ya el modo máximo rendimiento en esta opción donde dice optimizar. Y vamos a hacerlo tap aquí, optimizar. Y como tú puedes ver, mira qué es lo que está sucediendo. Mira, date cuenta, está sacando el máximo provecho a esta nueva Game Turbo. Ahí nos dice que está subiendo los fotogramas, 60 fotogramas, 63 fotogramas. Así tú puedes sacar el máximo provecho a los juegos y ganar todas las partidas con este nuevo Game Turbo. Y si les gustó este video, no olviden de darle manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos en el próximo video que está buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, yo soy Fer Zavala. Bye, bye. Like por los links directos.